¡Ey! ¿Qué pasa hijos e hijas de los Goliaths de Meteoro? ¡Hostia! ¡Qué menuda bestia! Bienvenidos una vez más a Evolve y vamos a echar unas partidas más de multijodar si nos dejan meternos en alguna partida. Haré como la anterior vez que corté todos los pasteles que me hicieron esperar y nos veremos pues directamente, ¿no? ¿Haremos caza? ¡Venga! Como cazador. ¡Eso mismo! ¡Bueno, bueno! ¡Estoy en estado de shock! O sea, he conseguido entrar en una partida en menos de 5 minutos. Esto es impresionante. Vamos a escoger a uno de los cazadores. Vamos, que ahora dependen completamente de mí. Para colocar la trampa, etc. Voy a escoger a Jack porque quiero subirle los puntos y quiero mostrarle que son los últimos que entraron, ¿vale? Diseño victorioso. De los últimos que entraron me refiero a los últimos que han añadido en el juego, ¿vale? De los nuevos cazadores. Así se lo digo a Jack. Y vamos a darle a velocidad de recarga para... Imagino que la cúpula tendrá también que ver, ¿no? Con la velocidad de recarga. No estoy seguro, pero para nada. Pero bueno, por si acaso... Vamos a darle. ¿Qué cojones? Espero que tenga que ver, si no la llamamos. ¡Ahí estoy! ¡Jack! ¡Jack! ¡Qué puto amo! ¡Oh, Kaira! Me gusta. ¡Uf, poliato! Bucket, tu cabeza es muy útil. Gracias. La tuya también. Ah, gracias, pero no hace falta que te la quites en medio de un combate. A esas alturas, normalmente sabemos dónde está el monstruo. Es que me emociono. Lo siento, suelo luchar contra animales, no contra monstruos gigantes. Es una experiencia nueva para todos. Creía que el monstruo iba a retirarse y quería marcarlo antes de perderlo de vista. Bueno, tenemos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lol! Vale, ahora tenemos... Como arma normal... ¡Aguaya! ¡Ahí está! Tenemos estas dos armas normales que serían como plan de ataque. Tenemos estos puñetes que serían como para ralentizar a la bestia si es que la pillas de frente o de lado. Bueno, hay que saber utilizarlo, claro. Es como un Kamehameha y extraño. ¡Ahí está el Goliat! Vamos a ir con la... Con la mierda de esta posta, ¿verdad? ¡Mira! ¡Ponto asustos de la mano! ¡Pono, tírala! ¡No, no está aquí! ¡No! ¡Es que esto no es! ¡La puta virgen! La que he liado... Bueno, ya la he liado. ¿Ves que es que no me gusta nada ser... ¡Más rápido, más rápido! Bueno, acabo de desperdiciar totalmente la cupla. ¡Pero no pasa nada! Este juego es así. Pensaba que era el monstruo. Me han engañado los multeidores. Es que están atacando a todo Krista aquí. Esta gente no se corta. ¿Qué? Y eso no es bueno. Si matas... ¡Joipa! Si matas a los animales... Luego el monstruo se los encuentra muertos para comérselos directamente. Y eso no es bueno. No es nada bueno. ¡Nada bueno! ¡No! Tengo otra vez la cúpula. Yo creo que sí que tiene que ver la recuperación... De la recarga. Con la cúpula también. Sube. ¡Eh! Lo tenemos, lo tenemos posiblemente. ¡Epa! No tengo fuerza en la mochila. Mirad, lo tengo. ¡Está lejos! ¡Por allí! ¡Vuelve a verlo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Disparando! ¡Joder, qué lejos! ¡Devoradores! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Velocidad, Kaira! ¡Velocidad! Eso me encanta. Aunque haya gente que piense que es inútil. Realmente es útil la velocidad de Kaira. Y me gusta. Vuelta a la normalidad. Vaya, aunque dura poco. Un poco. ¡Un escarabajo de Dura! ¡Cuidado! Vale. Aunque sea yo el trampero, parece que la gente va delante de mí. No importa. Mejor para mí. Menos que preocuparme. Normalmente hay que seguir al trampero. Pero como yo no tengo mis cúpulos... Estos cacharros sirven para echar un vistazo. Detectar si está el monstruo. ¡Esto no va a doler! Y creo que lo hemos detectado. ¡Vamos! ¡Estaba por aquí el hijo de puta! Tiene una trampa. Tío, una trampa. Una planta. Vamos, lo tenemos por aquí. Cuidado con este bicho. Esa puta rana. No, no. No me vas a comer, bestia sapo. ¡Ataque de roca! ¡Aceleración! ¡Estupendo! Creo que aún no he llegado al nivel 2, ¿verdad? ¡Mira, lo tiene! Lo ha divisado el robot, creo. Puede ser, sí. ¡Wow! Esa caída buena. ¡Se acabó! Buah, no lo pillamos. Es que va toda hostia. El punto de golear es rápido de cojones, ¿eh? O sea, buah, se me ha pasado. Va, ya hemos perdido su rastro, pero no pasa nada porque tenemos toda la partida por delante. Vale, parece que la he visto. ¡Eh, es ese! ¡Uy, cago en Dios! No, no se sé. Oye, pues tiene que estar cortado. Es que lo oigo, además. No es que tengo ahí un... Epa, lo he visto, lo he visto. ¡Ah, está, lo he visto! Por ahí. ¡Ah! ¡Sube! ¡Aquí está el golear! ¡Oh, buen Dios! ¡Puta planta! ¡Ay, que no lo... Alcanzamos ni para el copón. ¡Se acabó! ¡Vuelta a la normalidad! No se para eso. Vaya voy, es que van a toda hostia. Puto golear. ¡Qué pereza me da! Pues aún así, el espectro, yo creo que es incluso más rápido que golear. Porque no solo te hace la jugada esta de hacerse invisible con una copia. Sino que encima es rápido, cojones. Ya tengo unos gilipollas detrás, ¿no? ¿Qué? No falta. ¿Qué aún sigue o qué? ¡Míralo! Está ganando una buena paliza ese de ahí. ¡Me cago en Dios! ¿Me estoy ganando yo en qué? ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Para arriba, por si acaso! Nos atajamos por aquí. ¡Pero qué puto golear, macho! Bueno, esto es lo que toca cuando jugamos contra un golead espabilado, por así decir. Porque esto supuestamente lo está haciendo de puta madre. Ahí está, nivel 2. Tiene que estar por aquí, si es que lo hemos escuchado. La movida es cuando evoluciona, deja una especie de... ¡Oh! ¡Oh, captúralo, captúralo! Recién evolucionado. ¡Vamos! Sí, ¿no? ¡Sube! ¿Pero qué haces? ¡Coño! ¡Sí! ¡Hemos capturado, idiota! Vamos a poner esto. ¿Dónde está? ¡Hermoso mío! ¡De mendocillo! ¿Dónde está? ¡Misil! 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 ¡Pero qué no para de correr! ¡Qué plasta! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Guau, esas armas buenas! ¡Vamos a probar esto, eh! ¿Dónde está? ¡Macho! ¿What? ¿Dónde está? ¡Anda, toma por culo! Le hemos quitado algo... Pero no mucho, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Traidores! ¡Mmmmm! ¡Está abajo! Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Se acabó! ¡Ay, cochinilla! ¡Cómo me encanta la Kaira! Aunque le ponía la cabeza de Kaira En el cuerpo de Val Ya sería perfecta ¡Vaya! ¡Escupe fuego! ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Cómo? Por ahí, cuando la Kaira dice Que escupe fuego, significa que ha escupido fuego Delante suya Imagino Mira, así cambiando de arma Se recargan las pistolas ¡Sí, señor! ¡What! ¡Uy! Le daba al Sapo ese extraño y asqueroso ¿Dónde está? Este es muy duro Campo curativo cargado A ver si le dan los rayos Este es muy bonito Ya sé, me da el macetón ¡Wopay! ¡No, macetón! Vale, hay que reanimarle al compañero Hay que reanimarle al compañero Hay que reanimarle al compañero Vamos a utilizar esto ¡Oh! ¡Qué ostión! ¡Puto sapo gigante! ¡Mira, le estoy parando! ¡Ale, qué daño! ¡Ha muerto o no! ¡Mi compañero ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha saltado! ¿Qué? ¡Ajo! ¡Hostias! ¡Me he dado hostia! ¡Estamos muertos ya! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre por lo que más quieras! ¡Me he dado a Windows! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se ha vencido! ¡No se ha vencido! ¡Jeje! Yo también me río No, pero Nos ha vencido porque No hemos sido capaces De reanimar a nuestros compañeros ¡Ay! Vamos a ser Monstruos Porque hay gente retrasada mental Vamos A darle a caza Claro Yepa 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 ¡Mi espectro! ¡Qué majo! Bueno ¡Hostia! ¿Puedo hacer otra vez meteorio? ¿What? ¿Por qué puedo hacer otra vez meteorio? ¡No, no, no, no! ¡No me voy a quejar! O sea que ya lo vimos, tío Está guapo Pero es que ya lo vimos ¿Qué pasa cuando lo derrotas? ¿Puedes manejarlo? No entiendo Es que es un bestia Bueno, pues vamos a ser otro Vamos a ser Bégimo Por ejemplo Nunca lo he manejado Bueno, lo real es que realmente Ni siquiera a Spectre lo he manejado Como puedes comprobar Solamente a Kraken Goliat y Goliat y Goliat de Meteoro Vale Vamos a ser He dicho Bégimo, ¿no? Vamos a ser Bégimo A ver qué tal se maneja Saldrá el puto vídeo de presentación Pero me viene bien Porque no tengo ni idea ¿Cómo se maneja? Y vamos a gastar tres punticos Lengüetazo Me parece de puta madre Eso también Todos me parecen bien El de bomba de lava Yo creo que es Vale La fisura La fisura es la que me gusta a mí Lengüetazo Y muro de fiesta A ver Y le vamos a hacer Ya que este es bastante rápido Cuando se hace pelota Reducción de daño Un 10 Está muy bien Bueno, es bastante poco Pero Es algo Aumentar el daño Regeneración del escudo Aumenta la velocidad De comer Coño Igual me meto caña este Tengo Vamos a meterle caña O sea, el 75% más rápido A la hora de comer Es una burrada Vale, estará Magui Me va a tocar las pelotas De una forma Monumental El Bégimo es enorme Muy pesado Y tiene una fuerza descomunal Usa tu olfato Para resaltar a cazadores Y animales cercanos Los ataques cuerpo a cuerpo Funcionan bien A corta distancia Come para obtener blindaje Y evolucionar El Bégimo puede trepar Por la mayoría de superficies Rueda para moverte más rápido Esta habilidad se recarga Con el tiempo Las bombas de lava Cubrirán cualquier área Con cenizas ardientes Lengüetazo arrastra Un blanco A la posición del monstruo Fisura se desplaza Por el suelo Abrasando todo Lo que se encuentre A su paso Muro de piedra Levanta una enorme barrera Para atrapar a un blanco O proteger al monstruo Del daño El Bégimo Level track Con Rigg Michelangelo Y Breath Bueno pues voy a ser Monstruo Porque hay mucho Inútil Piconetti De cazador Que yo no quiero ser trampero Que se jodan Pues que estén por el culo Yo ya sé Yo ya sido Antes trampero Y me he tenido que joder Así que ahora te joder Cabrón Venga joder Venga joderte Hostias Chao Complication eh Vale ahora tengo Ya me han visto A ver Vale a toda hostia Vale me ha gustado La velocidad Como he corrido Por cierto No me acuerdo Ah vale Con el espacio Que de puta madre Que no entro Toma ya Come 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 comelo Está bueno eh Esto es lo que me gusta Del pequeño abecimo Ahora si me han pillado O no Me han pillado Porque me he ido Hombre Esto Gratis Ah vale Ese quien la ha matado Pues lo que os decía He sido Ah es que si me dan Rastreado por la U Genial Si me dan Ven aquí Pelado Culo gordo Y ya me has Contado Que lo come eh Vale ya puedo Digi evolucionar Wow No se si aún estoy Rastreado por estos Pelados Yo creo que me están Dando verdad Si yo creo que Me están dando Ah que si te dan Se te quita la bola Que dices Vale como utilizo El escudo Escudo Puta Tengo que irme Hasta la otra puta parte Me cago en la hostia Que manía Con darme O se me quita A cabo del tiempo Como va el tema Puedo evolucionar Hey Puedo evolucionar Hey Tengo que buscarme A algún puto sitio Tengo que ir Tengo que ir a toda hostia Es que se me gasta Amigo No por aquí No Pelota inútil Pelotilla Cojón de pato Que por aquí Pero quitad Ya están aquí Ya no he conseguido nada Ni No me gusta nada Ser monstruo Es que una puta mierda Pero bueno Hay que serlo Si no La gente Jamás jugará A este juego Si intento ser Uh Que mala jugada Si O sea Se te quita Amigo Me van a dar Me van a ver Donde evolucionar Es una buena pregunta Venga Ya por aquí Evoluciono Que si no Me va a dar Volver loco He cogido O sea Algo de A la Como se funcionaba Mira Si pueden pasar Por aquí Perfectamente No pasa nada Vamos 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 Lenguetado Esta mierda Que gira Fisura Corremos 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 Calla No hagas chorradas Corremos Buscamos Que empuza Por tiempo No estoy Tintando Eh Gua Traidor Esto es hierro morena Tú me vas a joder Me vas a joder Come que comes a toda hostia Perfecto Ah Mira Tú también Me vas a joder Pero Tontado Como eso es Me va a gustar Vengimo Por lo que os comentaba He sido monstruo Porque Al final Jugar como Jugar como Cazador A lo que quieres Va a ser imposible O sea Como nadie quiere ser Trampero Pues tiene que ser el nene No, no te jode Pues no Yo he sido Trampero Pero Yo Ah que me están dando ¿Dónde estaba este muchacho? Miau, 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 miau Miau Pues a lo mismo Que me estaban haciendo A mi antes O sea Me refiero que Se me hacía imposible Alcanzar al monstruo Pues lo estoy haciendo ya ahora Estoy comiendo a toda hostia Y corriendo A ver si uno me pillan Miau, este tiene Ay, pues de puta Están aquí Detrás, detrás, detrás Lalalalalala Juntos monstruos ¿Cómo corres tanto? Guau, guau, guau Que están aquí mismo ¿Y usted que está reventado? ¿Cómo? 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 ¿Cómo utilizo las cosas? ¿Cómo utilizo? No, no, no No me sé jugar con este Ah, es que Corre, corre Descállale Bueno, uno Que nos Están andando Pero bien ¿Qué está pasando aquí Que no puedo moverme, tío? Corre si puedes Que no sé jugar con esta mierda Hermano Hola, ¿qué tal? Adiós No sé jugar con esto, tío Me he puesto muy nervioso Y no Toma, cabrón Más lejos No te quedes aquí Más lejos, más lejos, más lejos Putos pájaros ¿De qué manera detesto los pájaros? Pues es que son necesarios Porque si no sería imposible De no ser por pájaros Si no habría pájaros, claro Uff, encontrar a la bestia sería Semi-imposible Joder, vaya puta mierda Y se me olvida siempre darle a rastrear criatura A rastrear vida Joder, lo tengo encima Menudo que daño Pues palco Ven aquí, hermoso niño Tortazo Vale, estoy bastante avanzado Para evolucionar Ah, por aquí no Por aquí no puedo pasar Estoy fluido de mapa Ay, está ¿Qué mierda me hace daño? ¿Cómo va el tema? Lol, lol, lol Me empanto el paso que tiene Todo machote Venga, tira Todo echado pa'lante Me tiro de aquí ¡Hombre! Por lo menos le da A uno Uff, no tiene que haberle atacado Pero A ver, ¿cómo se utiliza esto? Rastón 4, vale Que va, no le he dado A este sí que le he dado ¡Ven aquí, hermoso! Ja, ja Espera, mierda Es el Hostia, la verdad es que el hijo de puta Es lento de cojones Cuando es Atacando Hola, ¿qué tal? Señor Toma, tortazo Bueno, uno menos Se podría decir Pero ¿qué haces? No me alucines Inútil Pedazo de inútil No ¿Por qué yo? Michelangelo Hermoso Cual tortuga ninja Ven aquí Sería bueno cargarse ¿Este quién es? Ah, es la trampera La trampera Me voy a ir Porque va es tan lento Uff Yo no sé manejarme con esto, colega Vamos a ver si consigo evolucionar al nivel Tres Hagas cosas raras ¡Y muere! ¡Que te jodan! A ver si me da tiempo Ah, si ya podría Claro, es que estaba intentando evolucionar antes Me cago en la puta A contado estoy Vale, nos vamos Nos vamos Nos vamos Ya tienen alguna penalización Venga, recárgate Ahí estás Avanza todo lo que puedas Un viaje del monstruo destruido Gracias Es que también soy un poco Listo Estoy yendo todo el rato en línea recta Aquí son los de nada Consecable Pero como te ves Te lo alcanzan echando Hostias ¡Ah, que es una torreca! ¡Son torretas! ¡Qué majas! Vale, como de esta que no me acuerdo What? 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 ¡Míralos! Vale, ya no puedo evolucionar Gracias Y no tengo nada de escudo Es increíble Y aquí Vamos a morir ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! No estaba viendo ¡Qué sala! ¡Hombre, si hay uno medio muerto! ¿O dos medio muertos? No ¡Huye como puedas! ¡Hostia! ¡Se ha venido! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Bueno, es igual Ya está hasta los cojones de ser monstruo No me gusta nada Hombre, ha sido divertido Hay que reconocerlo Me ha sido curioso Es una forma de jugar totalmente nueva ¡Begimo! Me ha gustado Begimo ¡Begimo! Dos derrotas Bueno, pues Querida gente Adiós de rendimiento Ahí está Eh... Pues Vamos a dejarlo aquí Eso es lo que creía Dos partidas Dos partidas de cazador Pero no ha podido ser Pues una partida como cazador Y otra como monstruo Como la anterior vez ¿No? Solo que la anterior vez Pues fue Con goleidad de meteoro Pues espero que este Por lo menos Te haya gustado un poco Ha sido la primera vez Que he jugado como Begimo Ha sido curioso Aún me pongo muy nervioso Cuando soy... Es que cuando soy monstruo Me pongo muy nervioso Tío Es como si fuese... Como si cazador Fuese mucho más fácil Todo mucho más sencillo Bueno Realmente creo que lo es Porque Que tengas a cuatro pelagos Detrás de ti Todo el puto rato Pues sí Que te pone bastante nervioso Tienes que valerlo Para ser monstruo Yo creo Y por lo menos Hacerlo bien también Pues espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un like Y os recuerdo Que es el dedito Hacia arriba No hacia abajo Y nos veremos En el siguiente capítulo No se habla Es una pena Un fuerte abrazo Y que os den Apoyo ¿Apoyo? ¡Apoyo! Como que se han cogido Los demás ¿Cómo que soy? A ver A ver A ver Apoyo Vale Ahora sí ¿Podéis dar Lo que salga De los cojones? Vale ¡Trampero! ¿Quién es el pringao? A ver Enfermas Black ¿Quién es escada? Vale Pues Broken Randboy Va a ser el pringao De ser El trampero Y como no le des Pues me salgo de la partida Y que os den por el puto culo Putos lloricas ¡Yo no quiero ser trampero! ¡Otra vez! ¡No! Pues que te folle ¡Oh! ¡Asalto ¿Le he dado? Ah, que se ha pierdo uno ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Asalto! ¡Uajaja! ¡Idiota! Pues nos falta Este puto traidor Cabrón ¡Qué cabrón! Da vuelta A mí ¿Qué hay que hacer? Porque un jugador Ha abandonado La partida Y es gilipollas Le van a dar Por el culo Y con dolor ¡Coño! ¡Coño!